A lo mejor eres el mejor haciendo trabajar a tus compañeros tecnólogos de forma eficiente. A lo mejor eres el mejor teniendo las mejores ideas. A lo mejor estaréis bueno hablando con potenciales clientes. Pero eso es posible que no te convierta en el mejor gestor de un negocio. Deberías hacer un ejercicio honrado de primero identificar qué es lo que necesito para ser un buen líder de este negocio. Y segundo, ver si yo hago tic en todas las casillas y cuáles me faltan. Hay casos de éxito de muchísimo interés de personas que comprendieron que eran excelentes en tecnología y que tenían que asociarse con alguien que fuera capaz de desarrollar. Y asociarse significa de nuevo eso de lo que hablaba antes, aunque es que le tienes que ceder el capital. Es que eso es tan importante como la tecnología. El lograr que llegue al mercado es tan importante como la tecnología. Lograr gestionar bien los recursos que se capten, el capital, las personas, todo lo que se tenga, es tan importante como la tecnología. No es menos importante, no vale menos en el capital de la compañía. Por lo tanto, primero y principal, cuando te pones a pensar en equipo, el primero que tienes que examinarte es esto. Lo que tienes que hacer es tratar de imaginar cuál es la manera en la que mi producto o mi tecnología llega al mercado. ¿Quién me la compra? ¿Por qué me la compra? ¿Por qué me la compra a mí y uno a otro? Y esto es como se vende en el mercado. ¿Se vende con que tú levantas el teléfono y llamas a uno, le cuentas la cosa y él decide si sí o si no? ¿O se vende por distribuidores? ¿O se vende por gente que suministre materiales? ¿Se vende asociado siempre a partners o cómo se vende? Bueno, pues tienes que tener una visión hasta el final, ¿no? De cómo adquiero mis clientes, cómo les entrego el producto, etc. Y a partir de ahí dices, bueno, ¿qué equipo necesito aquí? Bueno, pues digo yo que tendré que saber algo, o alguien en este equipo tendrá que saber algo de cómo se vende este producto en el mundo, o por lo menos de cómo se venden productos en el mundo. Yo sé de eso, ¿me he hecho alguna vez en mi vida? ¿Tengo una idea buena sobre el asunto? Pues entonces igual lo soy yo. Tendré que buscar a alguien que sepa hacer esto. Necesito levantar dinero, necesito gestionar dinero. Esta empresa o esta idea va a necesitar de muchos millones de euros o de pocos. Pero hay que usarlos bien, porque si me acaban antes de tiempo, pues lo iré. Y si levanto más de lo que necesito, pues estaré cediendo más de lo que hace falta. Y si no soy capaz de ver que tengo que financiar las ventas, porque yo tengo que fabricar. Entonces yo fabrico, vendo, tardo un tiempo en vender. El cliente me compra, me valida los pedidos, las facturas. Después me paga 90 días o 60, si es en algunos países, 90 en otros y si es en España. No sabemos cuándo, etc. De tal manera que cuando yo vea un solo euro del dinero que debería haber, la de mis ventas, ya hace 18 meses que he fabricado lo mío. Por lo tanto tengo 18 meses de financiación de la batería prima y 18 meses de financiación de los salarios y de los costes de fabricación. Entonces, para entender eso bien y para que yo no me muera de éxito, es de lo que se mueren muchas compañías también, que cuanto más venden, más financian y más problemas tienen, pues necesitarás un buen financiero, que te cuente un poco cómo es esto, que te ayude a tener una disciplina, que te ayude a entender qué puedes fabricar y cuándo, etc. ¿Eres tú ese buen financiero? Si la respuesta es no, tendrás que tener el trabajo a un buen financiero. Mi empresa necesita mucha gente, tengo que fabricar, tengo que tener un montón de gente en fábricas, ¿tengo que poner una fuerza de ventas en la calle muy grande? ¿La fuerza de ventas tiene que ser mía o de otros? Bueno, pues necesitaré a alguien que sepa de eso, ¿no? La idea sencilla, que en este caso se divide en dos, es, uno, plantearte que a lo mejor tú no eres el mejor gestor de tu empresa y que tu mejor oportunidad es precisamente no empeñarte en ser el gestor de tu empresa y búscate un equipo que sepa de los mercados donde tú vas a desarrollar. Es mucho más interesante y mucho más rentable financieramente buscar a alguien que conozca el mercado y darle un trozo de tu capital, que buscar a alguien que es un amigo tuyo, un simpático, o un cuñado, yo siempre voy a mostrar el efecto cuñado, siempre hay un cuñado, para todo, hay un cuñado abogado, hay un cuñado médico, al cuñado abogado que es laboralista le das tu máximo problema al societario, al cuñado médico que es oftalmólogo le pides que opine de tu corazón. El efecto cuñado es fatal, entonces huyan del efecto cuñado y busquen gente que sabe idealmente de los mercados y denle un trozo del capital, porque tienen muchas mejores posibilidades de que su compañía salga adelante que si buscan un amiguete que es baratito o que se mete en el lío con todo el mundo y que no sabe nada de todo eso. Finalmente, me gustaría pasar, volviendo a la idea inicial primera, no sé cuánto tiempo hay, vamos bien, cuánto tengo, cinco o diez barrios, sí. Cuando hablaba antes de cuál es el examen al que tiene que someter su proyecto para saber si mi idea es un negocio, ¿no? Bueno, pues esto es muy fácil. Les voy a desvelar el gran secreto que toda la humanidad emprendedora quiere conocer. ¿Qué es lo que hacemos los perros de la inversión cuando nos traen algo y lo miran? Bueno, pues lo primero que hacemos es mirar si hay un mercado en contra de lo que cree todo el mundo. Lo primero que hacemos es mirar si el mercado existe y cómo es. O sea, hay mercado para esto que me están contando y cómo es. Cómo es el mercado significa entenderlo en dos dimensiones. Una, en el mercado general y mercado marco en el que se mueve la oportunidad que nos han puesto delante. ¿Cuál es la evolución histórica de ese mercado? Y el hacer un buen análisis de evolución histórica, que no es ningún secreto, porque se trata de investigar, de leer periódicos, de leer papeles, de preguntar a la gente, nos ayudará a entender cómo va a ser en el futuro. Si somos capaces de identificar bien cuáles son los factores que han hecho que ese mercado evolucione a lo largo del tiempo, somos capaces de predecir el futuro de ese mercado de una manera bastante razonable. Evidentemente, todos cometemos errores y los primeros los invertimos. Pero nuestra capacidad de identificar bien qué es lo que va a pasar en ese mercado será mucho más alta si hemos sido capaces de ver cuál es su perspectiva histórica, cuáles son las tres o cuatro cosas, las tres o cuatro drivers fundamentales, pues el que la tecnología le impacta, el que los demográficos, por ejemplo, el que la población envejezca o sea más alta en el caso de proyectos de consumo, el que la fabricación, por ejemplo, en el caso de proyectos más cercanos a los vuestros, que la fabricación se esté moviendo a economías emergentes y por lo tanto qué es lo que está quedando en las nuevas emergentes. Todas esas tendencias históricas nos ayudan a predecir las tendencias del futuro. Y ese es el primer ejercicio que hay que hacer pensando en nuestra idea, en nuestra tecnología. Después hay que aterrizar eso. Es decir, bueno, el mercado de esto se mueve así, esto es lo que va a pasar en el futuro, regulación y industria, por supuesto, y ahora cuál es mi mercado. Es posible que tú no te dirijas a todos los segmentos del mercado, sino a alguno en concreto, y es posible que tú no te dirijas a ningún intero, sino a alguna geografía concreta. Y por lo tanto tendrás que estudiar ese mismo ejercicio de análisis global que has hecho, lo tendrás que llevar al ámbito concreto donde vas a moverte. O sea, de todo esto que ha ido pasando históricamente en el mercado, ¿cómo ha pasado? En mi segmento, supongamos la automoción, y en mi país o en mi ámbito de aplicación, que supongamos que es España o supongamos que es otro país. Cuando se hacen estas dos cosas bien, se puede identificar una cosa que es muy importante, que es lo primero que nos interesa a los inversores, que es la oportunidad en términos de mercado. Esa oportunidad en términos de mercado, cuando somos capaces de hacer todo esto, sabemos que el que haga esto estará en la tendencia, el mercado le va a abrazar. Sabemos qué es lo que tiene que ofrecerle alguien al mercado, y tenemos una visión a futuro de eso. Ahora bien, esa oportunidad es igual para nosotros y para todo el que haga lo mismo, para todo el que sea capaz de verlo. Eso no valida mi proyecto, valida la oportunidad. Ahora tengo que llevar el asunto a mi propia casa. ¿Cómo hago esto? Pues empiezo a analizar el asunto hasta llegar hasta mí, ¿Quiénes son mis clientes concretos? ¿Quiénes son mis competidores concretos? ¿Cómo es el entorno competitivo? ¿Quién está haciendo lo mismo que hago yo? ¿Quién no está haciendo lo mismo que hago yo, pero está haciendo partes de lo que hago yo? ¿Quién no está haciendo nada de esto, pero puede caerme encima mañana? Porque tiene todos los elementos para caerme encima y en cuanto tenga un conocimiento tecnológico equivalente al mío, pues puede laminarme en cinco minutos por una pura cuestión de capacidad de distribución. Bueno, pues eso tampoco es información oculta ni secreta. Hasta ahora ninguna sola cosa de las que he dicho son un secreto. Uno puede hacerse perfectamente una lista de sus competidores, presentes y potenciales. Puede hacerse una lista de cómo son las características del producto o servicio de sus competidores y puede llegar a averiguar, si es lo suficientemente vivo, en qué rango de precio están sus competidores. Por lo tanto, sabrá, se podrá hacer un mapa, y esto tampoco es ciencia ficción, es una cuestión de paciencia, se podrá hacer un mapa para entender dónde están los agujeros, sabiendo qué es lo que va a querer el mercado, cuál es la oportunidad, quién va a estar en mejor posición, quién está en mejor posición hoy y en el futuro para atender a eso, y qué puedo hacer para mejorar lo que hay. Y resulta que uno se lleva una sorpresa cuando hace estas matrices, porque descubre que su producto, a lo mejor, tiene algún defectillo. A lo mejor tengo que mejorar un poco mi producto, a lo mejor tengo, estoy haciendo cosas que van a dar igual y no estoy haciendo cosas que se interesan. A lo mejor con una versión mucho más simple de mi producto, pues ya estaba yo bien y lo puedo vender al precio que el mercado va a comprar. Por lo tanto, hay que identificar primero la oportunidad en términos de mercado y segundo la oportunidad en términos competitivos. Cuando uno suma uno más dos, oportunidad en términos de mercado, oportunidad en términos de competencia, tiene la oportunidad de identificar algo concreto, que es la propuesta de valor de mi empresa frente al mercado. ¿Y qué es la propuesta de valor? Que es otra cosa de la que se habla ahora mismo, el value proposition. Hay gente que hace un pitch de tres minutos y cree que es capaz de definir un value proposition en tres minutos de pitch. Porque se lo han dicho los periodistas, los que les han dado los premios, y algunas escuelas de negocio. Todo esto que yo he hablado, hay gente que cree que lo puede argumentar en un minuto. Es algo bastante sorprendente. ¿Por qué el mercado que he demostrado conocer, saber cómo va a funcionar, conocer sus tendencias, en el entorno competitivo que he sabido identificar, al precio que yo he decidido tras ese análisis que lo voy a vender, me va a comprar a mí el tema, en vez de comprárselo a todos los demás, o va a solucionar sus problemas, de la manera que yo creo que los tiene que solucionar, versus las soluciones que les van a ofrecer los otros, o que está utilizando hasta ahora. Y hay que saber responderse a esa pregunta, pero solo después de haber hecho todo este análisis. Y fijaos la diferencia que hay entre estar en mi lab, decir, esto es un problema, yo tengo una solución, por tanto esto es un negocio, a hacer todo este análisis, y decir, tengo una propuesta de valor. Hay una diferencia muy grande. Después de eso, tengo que seguir estresando mi idea y mi modelo. Decía antes, ¿dónde están tus clientes? Ya has identificado más o menos, cuando te has puesto a identificar competidores, necesariamente, has tenido que saber dónde estaban tus clientes. Ahora bien, lo que yo vendo, supongamos que tengo un portfolio de productos, producto 1, producto 2, producto 3, que cubren determinadas necesidades diferentes, de mis clientes potenciales, etcétera, con diferentes precios, que ya le he puesto los precios, viendo cómo está el mercado y tal. Vale. ¿Quiénes son mis clientes y dónde están? Nombre y apellido. ¿Dónde están? ¿Y cómo compran esos clientes el tipo de cosas que yo vendo? ¿Lo compran de forma directa? O sea, ¿tengo alguna oportunidad yendo de forma directa? ¿O porque ya vi en mi análisis competitivo que a esto en realidad hay que ir en partnership con otros, es mejor ir con alguien más? ¿O es mejor restringirlo? ¿O es mejor irme solo a unos países y no a otros? ¿Por qué en otros países lo resuelven de maneras que son más malas pero mucho más baratas y no tienen dinero? Y por lo tanto voy a pegarme contra una pared y sin embargo aquí serán las circunstancias para que me compre mi cliente, que es una pregunta muy buena que hay que hacer. ¿Si mi cliente tiene dinero o va a pagarme? Yo cada vez que me traen un proyecto y me dicen esto es la pera, ¿y no van a comprar las administraciones públicas? Digo tú, esto no vamos a pensar bien, porque no te van a pagar nunca y si te compras no te van a pagar nunca, tampoco. O sea que estás muerto antes de nacer. Por lo tanto, tienes que pensar, tienes que hacer un ejercicio que es de nuevo una matriz. Todos los ingenieros que hay aquí se sentirán comodísimos con esto. Trimestre 1, 2, 3, 4 de cada año, ¿qué le voy a vender? ¿A qué número de clientes de mi portfolio? ¿A qué cosas me van a comprar? Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre y así, tres años. ¿Y a qué precio? Entonces ahora la matriz, hacer las matemáticas, cinco de este producto, a 25, 125. Y vas rellenando las casillas. Y cuando rellenas todas las casillas bien hechas, tienes que ponerte a rellenar y cuánto me cuesta a mí esto. Si tengo que vender yo directamente, tengo que poner a cuántos tíos en la calle. Porque he dicho que le voy a vender a estos tíos. Necesito vender a cinco clientes estos productos. Los cinco clientes están cada uno en una esquina de España. ¿Cuánta gente necesito para que esto suceda de verdad? Pues te puedes hacer una proyección bastante educada también y bastante seria, ¿no? De cuánta gente hace falta, en qué espacio de tiempo para que me compren esto. Con los tiempos de adquisición de negocio que hay. Acordándome de que el primer día que vas a comprar no te compras, ¿no? Hace falta que vayas n veces. Luego si te compran, pues va a haber un papeleo. Después tú vas a necesitar tiempo para instalar, para lo que sea, para tal. Después te van a pagar a un plazo de tiempo X, etcétera, etcétera. Y por lo tanto sabes qué ingresos va a generar. Ahora, como también sabes cuál es el coste, en cuanto a cuánta gente hace falta, cuánto tiempo, cuánto va a ser mi coste de materia prima, etcétera, etcétera, si os fijáis, no hace falta de ser ningún lince para tener una cuenta de resultados básica delante de cada uno. Y es una cuenta de resultados proyectada a tres años que tiene bastante cara y ojos. Que nos permite de una manera francamente razonable saber dónde vamos a estar en los próximos tres años. Cuando sumamos todas las columnas a abajo, nos van a quedar unas cifras en positivo y otras en negativo. Al principio vamos a palmar. Y después, probablemente, es posible que incluso cuando ya ganamos dinero volvamos a palmar, porque necesitemos al ampliar el negocio financiar más. Entonces vamos a descubrir que vamos a tener una primera etapa de la inversión donde vamos a necesitar un dinero para financiar esas pérdidas iniciales, pero que dentro de año y medio vamos a tener otro agujerete. Y el agujerio de dentro de año y medio igual dura otro año. Y por lo tanto, si somos buenos haciendo eso, no nos va a pasar lo que les pasa a muchas startups que dicen al principio íbamos bien pero luego nos unimos. Si lo hubieras preguntado a un perro del capital riesgo, te lo había dicho en cinco minutos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio básico que hacemos siempre y cuando vemos el que nos han enseñado las startups que lo hacen bien lo analizamos muy cuidadosamente y vemos si nos creemos que con el dinero que tiene esta compañía se puede hacer este plan. una vez que ya tenemos esa cuenta de resultados que es nuestra proyección lo que se supone que vamos a hacer pues tenemos que ser capaces de demostrarnos a nosotros mismos qué capacidad de ejecución tenemos con qué recursos humanos etc. y cómo nos planteamos el crecimiento de nuestra compañía en sí misma no nuestras ventas la compañía en sí misma cuál es el proceso de creación de valor de mi compañía y cuál es mi desarrollo en fases que eso es otra cosa que los ingenieros hacéis de maravilla fase 1 en qué momento cuáles serán los milestones cuáles serán los hitos en el tiempo que habrán hecho que yo haya cubierto una etapa pues a lo mejor la primera es llegar a prototipo comercializable supongamos a lo mejor la primera es tener el primer prototipo de mi primera familia de aparatos del tipo que sea el primer prototipo comercializable debajo de eso qué tiene que haber pasado entonces pues habrá una serie de puntos que tendrán que haber pasado tendré que haber finalizado el trabajo de investigación tendré que haber hecho unas pruebas de determinado tipo tendré que haber hecho todo el escandallo de los costes tendré que haber levantado un primer capital a lo mejor para lograr todo esto y además necesitaré para asumir que puedo comercializar esto no solamente el producto tendré que haber gente que sepa comercializarlo por lo tanto tendré que haber reclutado un equipo tendré que haber constituido una compañía esa puede ser mi fase 1 mi fase 2 a lo mejor es haber puesto este prototipo en el mercado de conseguir primeras ventas en España supongamos y tener ya listo un prototipo de mi producto 2 lo cual tiene que haber pasado esto, esto, esto y esto si os fijáis cada una de estas fases en las que yo estoy encajando esta compañía son fases en las que hay una creación de valor cierta cierta es decir cuando uno se va a defender esto delante de cualquier inversor financiero o a sí mismo que es el primer inversor financiero de la startup puedes defender perfectamente que hay una creación de valor cierta al principio de la primera fase no tenía nada al finalizar la primera fase tengo un prototipo en fase comercializable patentado tengo un equipo a lo mejor tengo un estudio de mercado eso tiene más valor que cero empíricamente en la segunda fase ya tengo un prototipo en el mercado que está vendiendo que está generando ingresos que me está enseñando además a mí tengo ya listo el segundo lanzamiento y tengo pues no sé ponemos vosotros los milestones que queráis eso es otra creación de valor cierta ya tienes una base de clientes tienes unos primeros clientes que tienen nombre y apellido tienes unos primeros ingresos y una proyección que puedes hacer de eso ya has aprendido cómo se vende ya sabes cuáles son los tiempos de adquisición del circulante etcétera y tienes un segundo prototipo que tiene una vida posible el tercer hito pues supongamos que es que el primer producto ya haya trascendido la tercera fase ya haya trascendido pues España ya esté vendiendo en otras fotografías que el segundo producto esté teniendo éxito en España y que tengas el tercer prototipo que te hayas planteado bueno pues eso es otra etapa de creación de valor cierta ¿qué pasa cuando yo tengo capacidad de identificar etapas de creación de valor cierta cuando me pongo delante de alguien que financio? Versus si no lo hago así si solo le cuento tengo una idea que soluciona un problema ¿alguien quiere responder? voy a responder yo ¿sí? dime ¿y qué es lo que más le gusta al dinero? el estar calentito saber un poco por dónde va a ir o sea diría que hay bastante incremento en las posibilidades de recibir financiación si soy capaz de hacer eso finalmente tengo que saber cómo voy a crecer con equipo tengo que ser capaz de ponerle a esas fases debajo el número de personas la calificación de las personas y tengo que ser capaz de hacer una buena gestión y al final de todo tengo que ser capaz de saber lidiar con el capital tengo que tener una visión de ya sé porque he proyectado todo en qué momentos voy a necesitar cuánto dinero y eso me ayuda a ponerse delante del capital con bastante más ventaja que si no tengo ni idea de nada de esto tengo hago una estimación de cuánto dinero voy a necesitar si consigo que alguien me lo escuche y no salga corriendo cosa que solo ocurrirá si soy tan bueno que a pesar de mí mismo el capital decide tomar el riesgo pero le voy a tener que dar un porcentaje de la compañía brutal porque entre otras cosas le estoy pidiendo un dineral que igual no me hacía falta si yo soy capaz de identificar los sitios de creación de valor y soy capaz de identificar los momentos de necesidad de financiación podré tener un trato mucho mejor con cualquiera y entre otras cosas no necesitaré levantar tanto dinero y además tendré mucha más credibilidad yo como emprendedor porque después de hacer todo este análisis y solo después y solo después y lo voy a decir otra vez y solo después miramos el equipo y todos los que dicen lo contrario todos los días pero leo en todas partes han invertido en su vida si te viene un tío que te parece estupendo y un creador magnífico pero lo que te cuenta no tiene por dónde cogerlo lo inviertes loco a no ser en internet gente de 20 años que tienes un fondo de 9 millones los que inviertes 20.000 euros en cada uno a saco eso es un modelo de inversión pero salvo esos modelos concretos sabes corriendo por muy bueno que te parezca necesitas ver que hay una educator que hay una visión educada de las cosas nada de lo que he dicho esta tarde ni una sola cosa es un secreto ni una sola cosa de lo que he dicho no puede ser encontrado en su ámbito cada uno de de interés por ninguna de las personas que está aquí todos pueden responderse a esas mismas preguntas estoy segura segura y si las tienen todas bien respondidas y son capaces de poderlas explicarlas ordenadamente delante de un inversor y de verdad la oportunidad existe no tengo ninguna duda de que todo el mundo levantará dinero no conozco ni una sola compañía buena que no haya levantado dinero en 15 años de profesión ni una sola compañía buena por lo tanto yo lo que me querría es animarles a que sean compañías buenas no solamente ideas buenas que seguro que son todas buenas que sean compañías buenas y que sigan la metodología que seguimos los que como profesión nos dedicamos a tratar de apostar por el futuro que tienen los proyectos con el dinero que nos entregan para que se devolvamos aumentado así que estoy encantada de contestar a sus preguntas y buena suerte a todo el mundo gracias Paloma fantástico este final de combatir nuestro Juan ahora lo que vamos a hacer es y no os cortéis que aunque estamos en familia de acuerdo lo que vamos a hacer es abrir el turno de preguntas de acuerdo y luego posteriormente Sergio la vez de cosecha propia bueno primero decir que bueno esto como saben es una actividad que hacemos dentro del club de emprendedores y lo bueno a los ingenieros de Tecnalia a los tecnólogos pero lo bueno que tenemos es que en la sala hay gente no solamente de Tecnalia sino de otras partes que son del ecosistema emprendedor que llamamos de otras entidades de otras empresas de universidades incluso alguna hija de algún colega que tiene el bichito emprendedor desarrollándose y esperemos que pronto sea así y lo que entendemos que lo bueno es conectar porque hablabas de equipos multidisciplinarios digamos de gente con distintas perspectivas la comercial la financiera la tecnológica la de gestión y eso es importantísimo para poder montar un buen equipo es decir después de tener una buena idea lo del buen equipo entonces esa conexión es importantísima ese es uno de los objetivos que tenemos en el Club de Emprendedores y lo que buscamos fundamentalmente es que Tecnalia sea una parte vibrante una parte integrante una parte dinamizadora de todo ese ecosistema de emprendedor local y a nivel internacional también porque no digamos acá si somos de Bilbao yo el primero digamos para agrandado el primero y dicho esto digamos lo que me gustaría es que la charla de Paloma sea la posibilidad también para aprovechar la capacidad que tengan todos ustedes de comentar debatir preguntar así que lo primero de todo es animarlos a intervenir y a debatir con Paloma sobre los temas que ha hablado Paloma y los temas de emprendimiento en general a ver quién se anima el primero bien si se presenta cada uno mejor así nos vamos conociendo José Hugo Aguinaga y soy ingeniero Caminos una de las preguntas bueno ya que abrí la cabeza ¿quién financia el Educated Guest? porque Educated Guest puede costar bastante dinero sobre todo porque son estudios de mercado si lo haces realmente bien es muy interesante la pregunta el Educated Guest cuando no se tiene capacidad para invertir en comprar información no se puede hacer con la profundidad que da el conocimiento que dan esos estudios pero si se puede dar por ejemplo si uno se une a un cliente posible de ese mundo es posible que a través de ese cliente obtenga información si uno se lee los papers digamos que hay de investigación que son gratuitos al final los que han hecho es un pequeño truco lo hacemos también en Capital Ries los que han hecho esos estudios que se venden han obtenido la información de fuentes por lo tanto uno puede digamos fabricarse su propio conocimiento es muy es no creo que fuera realista que yo dijera que alguien va a invertir en algo para lo que es necesario haber comprado esa información o haber obtenido esa información no comprado haberse informado bien antes de que se conozca si el asunto tiene oportunidad en el mercado no eso no existe por lo tanto que es lo que uno puede hacer cuando no tiene dinero pues hacer lo mismo que hizo el que escribió el informe tratar de encontrar las fuentes de todas maneras los inversores de Capital Ries muchas veces contratamos informes para saber si lo que nos dicen es cierto etcétera que en todos los años que llevo en esta profesión cuando a cambio de cantidades absurdas de dinero nos han traído informes no da de nombre pero en fin los podemos poner todos las consultoras conocidas nunca he tenido la sensación de que poniéndote tú realmente con el tiempo suficiente llegarás a conclusiones muy diferentes por lo tanto yo recomendaría que no se pierda uno en que no tiene dinero para comprar un informe porque el que ha escrito el informe de algún lado lo ha sacado que no se pierda